¿Dónde siguen los proyectos, la visión, los objetivos y todo lo que como club seguimos de pie permanentemente haciendo cosas? Por ustedes, por las escuelas, por los inferiores, por las chicas, por el fútbol, por otros deportes, el hockey y todos los demás deportes, para que Talleres siga de pie. Bien, les voy a leer para hacerle una pequeña síntesis de qué es lo que hoy, después de más de un año que estamos solicitando, que estamos viviendo a todas las autoridades y no hemos tenido respuesta de ningún tipo. Y es realmente triste, es realmente vergonzoso, es realmente lamentable que todavía las autoridades no nos puedan definir una situación que hasta hoy sigue siendo totalmente discriminatoria, impidiéndole a muchos chicos que simplemente pueden ir a jugar al fútbol o impidiéndole al equipo de fútbol femenino poder jugar tan simple y tan sencillo como eso. Porque hay intereses de todo tipo, y esos intereses a veces vulneran la justicia, a veces vulneran a instituciones como la nuestra que trata de crecer y de hacer cosas por nuestra ciudad, por nuestro fútbol, por nuestra gente, socialmente, sabiendo que el fútbol representa muchísimo para cientos de miles de familias cordobesas. Chicos en escuelas de fútbol, chicos que tienen la ilusión de poder registrarse en la liga cordobesa de fútbol para poder jugar al fútbol en su equipo de toda la vida, hoy con la expansión en el mundo que está teniendo el fútbol femenino, que lo sabrán mucho porque es una integración que se genera y que se logra a través del fútbol con mujeres ya en escuelas de fútbol practicando este hermoso deporte, la estructura de la liga, de lo que es el fútbol femenino y todo lo que vendrá como estructura de organización y de liga en el rango femenino. Pero increíblemente hace más de un año que a talleres le prohíben y lo discriminan de una manera totalmente injusta y donde con este escrito muy sencillo les quiero sintetizar en qué momento estamos y qué es lo que solicitamos definitivamente a las autoridades de Córdoba, porque esto ya sobrepasa a la liga cordobesa de fútbol. Yo le pido, señor gobernador de la provincia de Córdoba, señor intendente de la provincia de Córdoba, presidente de la agencia Córdoba Deportes que maneja la provincia de Córdoba, que maneja el deporte de la provincia de Córdoba, señor secretario de la municipalidad de Córdoba, que maneja el deporte de todo el municipio de Córdoba, de toda la intendencia, les pido por favor que hace un año talleres está haciendo una reclamación que hasta la misma justicia ya se proclamó en favor de los derechos que tiene la institución. Y les quiero leer muy rápido un breve comentario de cómo está la situación y qué es lo que estamos pidiendo como justicia para que chicos que hoy no pueden ser registrados o equipos como nuestro grupo de fútbol femenino puedan ser registrados y puedan ser habilitados. Hasta ahora ha sido en forma totalmente discriminatoria, ha sido corrido y no tenemos después de un año absolutamente nadie que pueda velar por los intereses de estas chicas y de estos chicos que lo único que quieren es jugar. Hace justo un año la comisión directiva de talleres planteó una situación de inequidad deportiva por el pago del 2% de las transferencias, ya que por ese concepto se paguenafa y porque es una situación que se da solo en todo el país en la liga cordobesa de fútbol y que no ocurre en ninguna otra parte del país. También solicitamos que se cumpla el concepto del jugador originario ya que claramente no es lo mismo el recorrido deportivo de un jugador nacido en Córdoba como puede ser Daguel Bustos, a un jugador originario de cualquier otra parte de tantos jugadores que hasta alguien está acabando, que hay de Pochettino, Incapie, Olaza el jugador que sea, que no son originarios de Córdoba. La liga cordobesa pretende cobrar por todos. Hicimos más de 40 solicitudes formales que ninguna fue respondida. Las autoridades de la liga no solo no respondieron, sino que iniciaron una serie de falsas declaraciones de denuncias judiciales y de actos discriminatorios que incluyen la imposibilidad de las inscripciones y las suspensiones del equipo femenino. Y esto va en contra de lo que indica el propio estatuto de la liga cordobesa de fútbol de AFA, de FIFA. Sus autoridades judicializaron la situación y la justicia de Córdoba finalmente respondió y falló a favor del club atlético Talleres. La justicia nos dio la razón en relación al 2% y en relación al jugador originario. Nunca Talleres se ha negado a pagar. Hoy les puedo decir que tenemos un enorme orgullo de muchas cosas que están pasando en la institución. Porque no solamente Talleres va primero, en primer lugar, de la tabla de posiciones, de la primera visión del Estado de Argentina. También Talleres ocupa los primeros lugares de la tabla de posiciones, de lo que es una gestión de valores, de lo que es una gestión de comisión y de lo que es una comisión directiva comprometida. En seis años y medio que llevamos, fue capaz de sacar el equipo del penal A para hoy estar haciendo realidad todo lo que estamos viviendo en el aspecto deportivo, en el aspecto social y lo que somos y generamos como institución. Talleres Talleres sabe y quiere ayudar al fútbol de Córdoba. Sabemos que es muy importante la tarea social que tenemos que generar con los clubes de barrio. Ustedes, padres de familia, ustedes chicos, y a mí me tocó hace más de 40 años transitar por las canchas de fútbol de Córdoba. Y no hace falta explicarles en el estado que están. porque yo voy hoy después de hace 40 años que pasé como jugador, pasé como entrenador y hoy llego a cualquiera de esas canchas y no tiene mis 40 años una mano de virtud. Esa es la realidad de lo que se está generando en gestión de hace muchísimos años en la Liga Porobesa de Fútbol. Ustedes saben que si un jugador de nuestras inferiores se integra a los equipos de AFA porque Talleres participa en el torneo de la Liga Porobesa y participa en el torneo de AFA, aquel que se haya integrado a un equipo de AFA, que eso habla de una posibilidad de ambición, de supermación, que vamos a jugar a un nivel competitivo de mayor trascendencia, que es un poco el anhelo que muchos de los chicos que participan en la Liga Porobesa de Fútbol tienen poder jugar en AFA y poder ser como un jugador para un mayor nivel competitivo. Ya después, también por un dictamen de la Liga Porobesa de Fútbol, prohíbe que ese chico que ya fue AFA pueda volver y jugar en el torneo de la Liga. Ustedes ven permanentemente el crecimiento de este taller. No solamente en materia deportiva, sino en las instalaciones. Ya tenemos el orgullo en muy poquito tiempo, en muy pocas semanas, ya tenemos el orgullo de estar haciendo la inauguración acá a pocos metros en el predio de Badeo de Bucisterio, que están haciendo la inauguración en las nuevas obras. Para ustedes, mejores campos, para la estructura de divisiones inferiores, acá viene un lagutín, que ya hoy toda la estructura organizativa, administrativa, ya labora y trabaja en nuestra casa. Ya transformamos toda la parte de abajo de la boutique en nuestras instalaciones. Y ya nos sentimos en paz. Y acá podemos atender y recibir a todos los que vienen a las distintas actividades que realizamos. Ustedes saben que todos esos recursos que vamos generando están basados en la confianza que pusieron los socios en un momento determinado para que esta comisión directiva pudiera realizar esta gestión. Y de esa misma manera tenemos un altísimo nivel de responsabilidad que verán por esos recursos y ver que esos recursos siguen al respiro y a los objetivos institucionales que tienen que hacer ese sitio de hacerlo crecer, de hacerlo ser orgullo deportivo, de crecer en infraestructura, de crecer socialmente, de tener que haber más filiales, más escuelas comunes, más cantidad de niños y jóvenes que un gato. Ahora, si Dios quiere y ya pasa la pandemia, volverá nuevamente e incrementen la apertura de la escuela de fútbol para poder tener 30.000 niños que queremos jugando en capital y en provincia de Córdoba con esas más de 200 escuelas de fútbol que tenemos. Y que queremos lograr para tratar de que el fútbol definitivamente sea un agente formador y que con ustedes padres de familia podamos hacer un trabajo íntegro. Con ellos, instituciones, padres de familia y club podamos hacer un gran trabajo de formación a través de los clubes. defendiendo todos estos intereses trabajamos mucho para generar nuestros recursos y siempre pagamos lo que corresponde. orgullosamente somos uno de los muy pocos equipos del fútbol argentino que no debe absolutamente nada a nadie. El presupuesto de talleres hoy para poder ser protagonistas para poder ser vanguardistas para poder seguir creciendo para inaugurar las obras que poco tiempo estaremos inaugurando y para poder tener todo lo que talleres tiene hoy. tenemos un recurso de 100 millones de pesos mensuales de gasto en toda la estructura. Imagínense si debemos cuidar de estos recursos e imagínense si debemos responder a la confianza que el socio nos ha puesto para que definitivamente esos recursos antes ahora la liga llama la próxima semana a una asamblea extraordinaria para intentar ordenar lo que evidentemente no tiene ordenar nos duele muchísimo la discriminación nos entristece que no nos dejen jugar cuando por historia por presente somos el mayor representante del fútbol de Córdoba le pedimos a las autoridades provinciales de la mejor manera con el mayor respeto le pedimos a las autoridades provinciales y municipales señor gobernador de la provincia señor presidente de la agencia Córdoba deporte señor intendente de la ciudad señor secretario del área deporte de la municipalidad le pedimos su intervención en protección de los derechos constitucionales que tienen los niños y las mujeres que no son otros que la de tener la posibilidad de jugar y de practicar un deporte como el fútbol y de no sufrir actos discriminatorios señor gobernador llevamos un año pidiendo justicia y definitivamente nos hemos manejado en los entornos que marca la justicia la ética y la historia de esta institución esto ya rebasó todas las situaciones y no soportaremos un segundo más esta discriminación y esta situación que les toca vivir a cientos de chicos y a muchísimas chicas que han sido coartadas con la posibilidad simplemente de poder yo de esta forma finalizo el compartir con ustedes la desazón que como institución tenemos esa falta de la respuesta de las autoridades de la liga cordobesa de fútbol para con nuestras mujeres y para con nuestros niños y por eso apelo a las autoridades máximas de la provincia a las autoridades máximas de la ciudad hoy es muy fácil en épocas de elecciones y ahora estamos a muy pocos días que eso ocurre en todo el país y todo el mundo promete y todo el mundo habla que absolutamente nadie se ha fijado en la enorme injusticia que hasta en esta institución está ocurriendo con niños y mujeres que son negadas a jugar su deporte favor nosotros asumimos hace muchos años una enorme responsabilidad social en esta ciudad y lo seguiremos haciendo pero queremos ser apoyados queremos que talleres crezcan queremos el apoyo de los padres de la familia queremos el apoyo de cientos de chicos en divisiones inferiores queremos llegar a esos 30.000 niños jugando el fútbol en toda la ciudad y en toda la provincia de Córdoba pero para eso necesitamos justicia hicimos todo lo que tenemos que hacer ya la justicia falló favor de talleres y aún así logramos que absolutamente nadie nos ayude a esta tremenda injusticia y discriminación que el club está teniendo por eso es importante y agradezco a los padres de familia a todos los chicos de las inferiores de las escuelas de fútbol a la prensa a la comisión directiva a las chicas del fútbol femenino y les pido algo sé que es muy difícil que llegue el fin de semana y que por no dejarme registrar no pueda jugar sé que es muy injusto chicas entrenen y que no se han tomado en cuenta ni siquiera para un calendario o para un partido y son totalmente discriminantes sé que es muy difícil ¿qué les pido? ¿a ustedes con el familia? ¿qué les pido a ustedes chicos? ¿qué les pido chicas? les pido paciencia ya te lo he ido directamente al señor gobernador de la provincia de Córdoba y tengo fe como muchas otras cosas que le ha dado a la ciudad que hará justicia con esto en forma urgente les pido paciencia les pido tranquilidad les pido que ante la adversidad sigamos unidos que ante la adversidad sigamos luchando que entrenemos más que nunca porque sabemos que el fútbol es el camino para formarnos es el camino de poder tener esa enorme pasión que tenemos por estos gobernadores esa enorme pasión que tenemos por el fútbol de poder jugarlo de poder vivirlo de poder compartir cuántas cosas nos da el fútbol y muy importante para nuestra institución por eso era muy importante poder estar todos juntos era muy importante que una vez más la familia talleres se una pidiendo definitivamente la solución a todo esto porque finalmente lo que talleres lucha no es solamente la justicia de un 2% más o un 2% menos es una transacción de una operación lo que talleres lucha es por un fútbol de Córdoba con posibilidades de crecimiento basta de vivos basta de gente que se aprovecha y no hace crecer absolutamente a nada ni a nadie nosotros hace 6 años y medio sufrimos un granísimo nivel de responsabilidad y dentro de esos objetivos está ayudar al fútbol de Córdoba y está ayudar a todos los clubes de fútbol de Córdoba y nos vamos a ayudar pero no a unos vivos vamos a ayudar a los clubes de fútbol de Córdoba y por eso es nuestra lucha y por eso no les ha gustado a muchos nuestra lucha pero con esa convicción con los valores que siempre nuestra institución tiene que ha tenido y que tendrá vamos a hacer que definitivamente podamos no solamente hacer que talleres siga creciendo haremos que también el fútbol de Córdoba no decaigan chicas no decaigan chicos sigamos entrenando y ya se va a solucionar los pases las posibilidades de los registros ya se va a solucionar tengamos paciencia tengamos tranquilidad entrenemos más que nunca se va a solucionar les agradezco que estemos todos juntos les agradezco que estemos unidos les agradezco que seamos un solo talleres un hecho histórico hay elecciones hay asamblea en un par de meses no escuché absolutamente a nadie hablar de una lista o de otra lista acá no hay listas acá hay un un equipo de trabajo acá hay una pasión acá hay un sentimiento que se llama talleres y en la medida que estemos todos unidos estemos todos el cultivo y la vida absolutamente para todos y hoy nos toca dejar huella a este grupo de dirigentes y ya vendrán otros el día de mañana y seguirán con el orgullo de mover los talleres es vir y margar y eso gracias al apoyo de ustedes de los padres al apoyo de los socios al apoyo de los cientos de socios que siguen ayudando a la gente en plena pandemia en el momento completo y duplicado a este taller que ha sabido reinventarse en una pandemia tremenda y en situaciones económicas y ha sabido reinventarse y ha sabido pararse y no solamente somos el sentado y no solamente somos primero en el campeonato de primera división inauguraremos obras que serán orgullos para todos que quedarán para siempre y es solo el comienzo y es solo el comienzo porque en la medida que entendamos que estos años son solo el comienzo de todo lo que viene y en la medida que se ponga tener la responsabilidad y repartir la responsabilidad entre todos ni se imaginan esta gente siguen soñando siguen soñando sí, 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 señor por los dos clarísimos como uno no, 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 no no, no no Gracias. 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 Bueno. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hablo en representación del fútbol femenino de acá del club. Nada. Agradecerte. La verdad que para poner un poco de paño frío a la situación, nosotras elegimos estar acá. Nosotras elegimos seguir entrenando. Tuvimos posibilidad de irnos a un montón de lugares. A un montón de clubes. Solo para jugar en la pelota, ¿no? Y nosotras seguimos estando acá. Seguimos eligiendo. Y así como todos los días que llegamos al predio y decimos, che, renovamos la ilusión, renovamos el sueño. Y elegimos seguir formando parte del club. Quiero transmitir todo esto del resto de los chicos a los que vienen de abajo, los que son muchísimo más pequeños que nosotras, que sigan estando, que esto se va a solucionar. Y confío. Tengamos fe. Porque hace nueve años que yo estoy acá en el club. Hacía tres años que el fútbol femenino ya estaba. Cuando usted llegó y llegó toda la dirigencia. Y se pueden ver los cambios. Nosotros somos parte de esta estructura. Y los venimos disfrutando esos cambios. Creo y confío que van a seguir estando. Y es el inicio, como vos decís, Andrés. Y por eso yo te agradezco un montón. El fútbol femenino te agradece. Nosotros vamos a seguir estando. Vamos a seguir entrenando. Vamos a seguir tirando todas para el mismo lado. que es lo único que necesitamos. Unión, fortaleza. Que estemos todos juntos. Y que confiemos a donde tendremos que confiar. Pongamos nuestro voz y nuestro voto a donde tenemos que realmente confiar. Y que, bueno, queden ustedes. La liga, bueno, tendrá sus razones. Nosotros elegimos seguir entrenando y seguir formando parte de la institución. Te agradezco por este espacio. El fútbol femenino está más fuerte que nunca. Y vamos a seguir entrenando más fuerte que nunca, como nos pediste. Gracias.